mis hermanas y yo, capítulo 2 niñas, ¿podéis bajar un momento? sí, mami ay, ya llegué ¿qué pasa? deja que vengan tus hermanas, siéntate bien por favor sí, mamá ya voy ¿qué haces ahora? ay voy siéntense por favor sí, puedo utilizar esto ay, mami le tengo, os tengo que decir que dentro de poco tendréis una hermana ¿qué? ¿otra más? no fastidies, ¿por qué? no, podría ser otra cosa ¿en serio? ¡genial! ya tenía ganas de tener una hermana pequeña ¿en serio? ¿en serio? niñas, por favor atiéndame sí y dinos ¿cuándo vendrá? pero esta niña la tendréis que tratar bien y me refiero a ustedes tres sí, si nos llevamos súper bien es verdad eso es más mentira que otra cosa sí, es verdad jajaja ¿y qué es mi castigo? ayer me porté mal pero ¿hoy? sí, hoy puedes quedar con tus amigas pero pero qué tienes que cuidarlas de nuevo ¿qué? pero por qué vuestra nueva hermana estuvo volviendo en un orfanato ¿un qué? ¿qué es eso hermana? no tengo idea ¿un orfanato? ¿en serio? sí así que la tengo tengo que hacer todo el papel para traerla ¿de acuerdo? sí vale como quieras así que la tienes que cuidar vendré a la noche ¿de acuerdo? sí mamá uy bueno portense bien vale nos vemos hasta después perdona hija no pasa nada mami ah Chloe dime mamá no te olvides de darle la merienda a tus hermanas ¿de acuerdo? sí y coloca las cosas vale genial pues no me molesten ¿de acuerdo? y portense bien no quiero que me castiguen otra vez que quiero salir ¿entendieron? sí quita espera ahí me voy para mi cuarto genial sí voy a salir con mis amigas chicos voy a salir con ustedes ah por cierto esto no me sirve mucho mira que hermana ¿me prestas tu potatil? sí un momento aquí tienes gracias de nada que pesada juego con mi carrito se me ha caído que fallo aquí muñeca hermana hermana ¿qué hermana? tu portátil es una mierda se ha roto que te pasa frecuentemente solo tienes que armarlo ¿y para qué quiero un portátil? pues tengo que armarlo eso es de tontos pero si es muy fácil hermana ni fácil ni el cojón se lo devuelvo pues vale mi hermana está loca si no es tan difícil o tienes que hacer así espérate así así y ya está es toleta mi hermana ¿qué puedo hacer? ¿qué puedo hacer? aburro ¿qué hago? ¡ah! ya sé esta misma ahora no creo que le moleste porque le haya quitado una de las Nintendos ¿verdad? si las cosas van bien bla 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 es verdad tengo que decirle a mamá que lo arregle pero ya lo arreglaré si me he hecho una partida espera un momento falta una ¡hermana! ¿qué quieres? estoy tranquilamente me has cogido mi Nintendo ¿verdad? que yo no te he cogido tu Nintendo recuerda que tengo dos y a mí ¿qué me importa si tienes dos, tres, cuatro, treinta? o lo que sea ¡ah! plasta entonces ¡vam, vam! ¿qué? ya te diría que no cojas mis cosas sin permiso pero solo una Nintendo tú tienes dos no te puedes quejar ¿cómo que no me puedo quejar? nadie toca las cosas sin mi permiso ¡que no! ¡uy! me lo devuelvas ¡que no! que estoy en mitad de partida ¿qué? ¿se pueden callar? ¡ya! ¡por favor! ¡ah! ¡ay! no puedo creer que tenga que bajar ¿se puede saber qué pasa? estoy tranquilamente que mi hermana me ha cogido una de mi Nintendo ¿y qué? tienes dos respétala joder hermana ya te he dicho que no pongas tus juguetes encima de los muebles ¿por qué? porque no se puede ya está ¡oh! coge tu Nintendo y tú vas a eso de ahí ¿de acuerdo? ¡sí! ¡ah! necesito descansar un rato muy bien dame eso ¡ay! ¡ah! ¡ah! y ya que estoy me hecha una partida ¡no toques mis cosas! ¡ah! ¡oh! es que me aburro siempre es lo mismo siempre y siempre y siempre ¡ah! oye ¿ahora qué no pienso? ¡hermana! 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 ¿qué? no puedo y si quieres descansar unos cinco minutos ¿qué quieres? ¿sabes cuando empezaba el programa de My Little Pony? y yo que se preguntaba si el doctor ¡hermana! ¡ay! ¡hermen! ¡más de eso que yo! ¡ay! ¡qué plato son mis hermanas! ¡hermana! 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 ¿qué quieres? ¿cuándo empezaba la serie de My Little Pony hoy? ¡ay! a las cuatro déjame tranquila ¿y qué hora es? ¿y qué hora es? ¿y qué hora es? ¡ay! son las tres ¿no puedes esperarnos ahora más? ¡no! ¡ay! ¿por qué? me toca a mí contar a mis hermanas ¡ay! pues te tienes que esperar vete a jugar a otra cosa pero es que no sé a qué jugar pues vete a ver otros dibujos ¿qué más dibujos hay en la tele? pues no sé la aventura me aburre mmm Steven Universe es aburrido ¡ay! Dora Exploradora eso escuche ¡ay! ¿en serio? ¿en serio? ¿en serio? ¿y qué series te gustan? pues no sé las entretenidas ¡ay! vamos abajo a la televisión a ver si hay algo entretenido ¿vale? ¡vale! mmm a ver es pena de entretenido ¡ay! la verdad es que no mmm ¿qué puedo ver? espera ¡hermana! se puede saber ¿qué pasa? no me podréis dejar ni dormir ¿podemos coger los cables para jugar? ¿a qué? a la Play Poly Pocket sí pero déjame en paz ¡ay! ¡pesadas! sí, no se ha movemos esta mesa ¿dónde está la otra? ahora te digo queda siéntate ¿me puedes sentar aquí? sí, sí sí, te puedes sentar donde te da la gana aquí aquí mmm siempre tengo que hacer lo mismo por mi hermana ahí 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 tienes uno y yo aquí tengo el otro muy bien ¿nos echamos una partida? ¡sí! ¡vene! espérate ¿va? teco apagada estaba apagando mi condos ya me vamos a jugar Toc! toc! ayyyy rehabilitation aaaay ayyy estoy ganando no te estoy ganando yo ajajaja ahh jajaja jajaja a mí ayyy ay qué guapo eres ay miau 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 esa ¿quién es? es nuestra hermana ¿en serio? m une así miaü ayy u powiedz Gracias por ver el video.